La Universidad Politécnica de Valencia acogió la semana pasada la Conferencia Europea sobre Óptica Integrada. El evento reunió a más de 200 expertos internacionales que presentaron los últimos avances sobre óptica integrada, optoelectrónica y nanofotónica. La conferencia resume los principales avances en el campo de la fotónica. Como muy bien comentabas, el principal campo de aplicación sigue siendo las telecomunicaciones y las comunicaciones de datos. Pero se están abriendo también nuevos campos en lo que es la cuántica, biofotónica también, sensores, serían un poco los principales campos. ECIO 2018 mostró los nuevos hitos en el desarrollo de láseres para telecomunicaciones de alta velocidad, chistes programables aplicados a las comunicaciones 5G o los últimos resultados en el desarrollo de dispositivos de sensado fotónico aplicado al diagnóstico clínico. Mediante la tecnología fotónica lo que podemos hacer es, mediante la interacción de la luz con las biomoléculas de interés, poder hacer una detección con una alta sensibilidad que nos permite detectar concentraciones muy bajas de esas moléculas y utilizando chips fotónicos con tamaños muy reducidos, donde tenemos estructuras muy pequeñas, de forma que podemos integrar cientos o miles de ellas en un único chip para detectar al mismo tiempo cientos o miles de sustancias diferentes, de moléculas diferentes. La nanofotónica permitirá en pocos años mejorar el diagnóstico de enfermedades como el Alzheimer, el Parkinson o diversos tipos de cáncer, entre otras. Realmente podríamos utilizar la tecnología nanofotónica para el diagnóstico de cualquier enfermedad que tenga un biomarcador relacionado. Podríamos usar la tecnología fotónica para detectarla. Entonces podría tener aplicación tanto desde el cáncer o las enfermedades cardiovasculares, que son las enfermedades que consideramos en los proyectos europeos en los que trabajamos, como otro tipo de enfermedades como enfermedades neurodegenerativas, diabetes, osteoporosis, etc. La UPV trabaja actualmente en dos proyectos europeos para desarrollar nuevos equipos que permitan una detección rápida de estas patologías. La idea es que, por un lado, que sea un sistema compacto, que sea pequeño, que pueda estar en cualquier consulta de cualquier médico y que el análisis sea muy rápido. En unos 5 o 10 minutos podamos tener el resultado. El CIO 2018 contó también con un espacio expositivo en el que se pudo ver los desarrollos industriales de empresas del sector, entre ellas VLC Photonics Spin-Off de la UPV. También se exhibieron los proyectos más recientes de Micronanofar, la red española de salas blancas de micro y nanofabricación a la que pertenece el Centro de Tecnología Nanofotónica de la Universitat Politècnica de València.